La selva tropical de Shiharaja es un parque nacional de Sri Lanka. El nombre de la reserva se traduce como el Reino del León. Esta reserva forestal tiene una superficie protegida de 8.564 hectáreas, de un total de 14.700 hectáreas, y cuenta con una gran riqueza de especies endémicas, incluyendo árboles, insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La selva tropical montañosa virgen, que es parte de las selvas tropicales de la ecoregión de las tierras bajas de Sri Lanka, se salvó de la deforestación gracias a su inaccesibilidad. Fue designada por la UNESCO Reserva de la Biosfera en 1978, y Patrimonio de la Humanidad en 1988. Gran parte del ecosistema del sur del país depende de las lluvias recogidas en Shiharaja. Esto es lo que hace tan importante la preservación de la reserva forestal. Dada su densa vegetación, la fauna no es fácilmente visible, al contrario de lo que ocurre en los parques nacionales secos, como el Parque Nacional Yala. No hay ningún elefante, existen unos 15 leopardos de Ceilán, pero rara vez son vistos. El primate más grande y más común es el endémico langur de cara púrpura. Un fenómeno interesante son aquellas especies de aves que colaboran entre sí, como el drongo de raqueta y el turdoi de cingalés. De las 26 aves endémicas de Sri Lanka, 20 habitan en esta selva, incluyendo el evasivo malcoacarirrojo, el cucar de Ceilán y la urraca azul. Existe una gran variedad de anfibios, sobre todo de ranas arbóreas. Música 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 Música